No crean que está mal escrito, estamos en una piñatería italiana. A continuación vamos a conocer la historia de... Leonor Ortiz y David Melgar. Bueno, estamos acá en Milán, Italia, amigos, queriéndoles compartir la siguiente historia. Este es un matrimonio de salvadoreños que han emigrado con la ilusión de formar una familia acá en Europa. Y en esta oportunidad quiero preguntarte, ¿qué es lo que tenemos acá en exposición? Ahora, tenemos unas piñatas que empezamos hace un año atrás porque nos gusta y empezamos a hacerlas por los niños. Ok. Tanto acá en lo que es el área de Milano o Italia, ¿has visto quienes hagan este tipo de piñatas? No. No. Entonces surge la idea de, aparte de tener el talento de la manualidad con las piñatas, porque eso es una tradición centroamericana de las piñatas en este tipo de diseños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surge la idea de crear la primer piñata? Surge la idea de mi niño que quería su fiesta, ¿verdad? Y como ya traíamos un poquito de intelecto de allá, de El Salvador, de realizarlas con alambre y papel periódico un poco más resistentes que las que son acá. Así, poco a poco fuimos realizándolas una por una y los dimos, los dios, gracias a Dios, se les dio la oportunidad de empezar a hacerlas para todos los niños que les agrade. Ok. Actualmente, ¿cuántos diseños más o menos cuentan? Tantísimo. Todo lo que nos piden, nosotros realizamos. ¿Hay alguna información en Facebook o...? Sí. Tenemos nuestra página Facebook que es Piñatería Melgar o Leonor Ortiz de Melgar, que nos pueden contactar ahí o tramiten nuestros números. ¿Cuáles son esos números? 3, 4, 5, 6, 9, 50, 24, 0. Si no, es 3, 40, 500, 16, 96. Aparte de las piñatas, ¿qué otras cosas nos pueden ofrecer? Podemos ofrecerles. Tenemos unos recuerdos para bautizo, boda, 15 años, comuniones, de todo tipo. ¿Los hacen de manera personalizada? Personalizadas o si a la cliente le gusta ese diseño, esa particularidad, los realizamos. Ok. Por ejemplo, una piñata, ¿en cuánto tiempo se necesita de anticipación para encargarla? Se necesita una semana de anticipación por el problema de que lleva tanto pegamento, lleva la cola y necesita secarse para que sea mejor para reventar y sea una fiesta divertida la que se tenga. Por ejemplo, tenemos a Piolín aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo haz una piñata como Piolín? Más o menos cuatro días. Como les repito, se tarda para secar y un poco de paciencia, gracias a Dios. Los personajes que están pidiendo acá nuestros amigos salvadoreños, ¿son los mismos que en El Salvador se dan o hay diferentes estilos? No sé cuáles son los de El Salvador, pero acá está la Frozen, que es muy para las niñas, se pide tantísima. Y para los niños son los Avengers, que son todos los superhéroes, que cuestan más, que son más difíciles de hacer, pero igualmente los hacemos. Sabemos que los precios son variables. Por ejemplo, ¿qué costo tiene esta piñata? Este Piolín tiene un valor de 40 euros por el tamaño, ¿verdad? Aquí el Olaf de Frozen cuesta 40 euros. Peppa Pig, que es un poco más pequeña, varía el precio, varía 35 y ahí lleva su respectivo palo para que lo plepeen y no hay ningún problema. Aparte de eso, la piñata más cómoda que tiene, ¿cuánto es el costo? 35. 35. Y la más cara que alguien le haya pedido a alguien extravagante. Sí, nos pidió a nuestro hijo la más cara, que era de Star Wars. Se le hicimos a tamaño casi real. Casi yo, se le está costando 90 euros a partir. Ok. ¿Algo más que me quieras compartir en esta oportunidad? Sí, nosotros prácticamente hacemos, aunque decoraciones, animaciones, hacemos todo tipo de fiestas, 15 años, aunque hacemos los pasteles salvadoreños. Sí, eso se encarga mi tía, Carolina Morán. Bueno. Este, estamos a disposición de todos los salvadoreños acá en Italia. Hemos ido, aunque fuera a Milano, hemos ido, esta semana, este sábado que viene, vamos a ver a, no, no era Verona, no que era, sí, Verona creo que es. Vamos a ir a hacer una animación y vamos a llevarle la piñata, todo prácticamente en que decoración y hacerle feliz al niño. Entonces, ¿la animación en qué consiste? La animación consiste en hacer diversos juegos para que los niños se entretengan y pasen entretenidos en toda la fiesta. Ok. Más o menos una duración de un evento que ustedes hacen en animación es una hora, dos horas, ¿cómo es? Prácticamente hacemos dos horas en lo que reventamos la piñata, jugamos con los niños, están los personajes, tenemos niños, nosotros tenemos a Minio, tenemos los superhéroes, Peppa Pig, tenemos la Frozen, pintamos las caritas, los globitos. La musicalización, sí, tenemos anche para la música o si ellos quieren un DJ, tenemos anche amigos que son un DJ. ¿Y payasos hay por acá? Hay payasos, este, nosotros tenemos uno que es propio, un Belabor que hace propio, hace un buen trabajo. Sí, sí, sí. Pero si hay otra ciudad como Génova o digamos Venecia, ¿ustedes están dispuestos a dejar ir? Sí. Sí, pero varía el precio. El precio del transporte, cuánto nos cuesta que nos lleven para agregarlo al presupuesto. Agregarlo solo al presupuesto. Algunas palabras que quieras darles a todos aquellos salvadoreños y salvadoreñas emprendedores, independientemente donde se encuentren. Hay que tener siempre fuerza y voluntad, pedirle a Diosito que nos dé fuerza, que para él nada es imposible. Que así como nosotros con ella empezamos de cero haciendo las piñatas, decoraciones, poco a poco, estamos tratando de llegar a hacer algo mejor. Que no se rindan y que le echen siempre ganas para adelante. Igualmente, estamos aquí para progresar, hacer ver lo que nosotros tenemos en El Salvador, hacerlo ver aunque a otras personas, porque tenemos varias personas italianas que nos compran, que son tantísimos italianos que les gustan, que nos miran. Y nosotros somos orgullosamente de ser salvadoreños y hacer ver lo que nosotros tenemos. Bueno, muchas felicidades a ustedes como matrimonio y como emprendedores. Estamos acá viendo que los emigrantes no solo somos delincuentes, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, ¡ah, es salvadoreño! Y no, realmente tenemos mano de obra calificada, tenemos gente creativa, tenemos artesanos como la familia Pedido Melgar, que están destacando acá en Milán, Italia. Como pueden ver, acá está lo que es el banner publicitario, está en italiano. Por eso yo les comencé a decir desde un inicio de que no es que estuviera mal escrito, sino que estaba en lo que es la lengua italiana. Y con estas imágenes quiero despedirme, amigos. No duden en suscribirse a mi canal y ya saben, pueden tener de la familia Melgar este tipo de recuerdos, como es para bodas o lo que son los 15 años. Hay diversidad de estilos, de diseños, como lo pueden apreciar acá en pantalla. Así que nos vemos en la búsqueda de más salvadoreños emprendedor justamente desde acá, desde el hogar de la familia Melgar. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.